El fotógrafo español Juan Francisco Cerezo expone su visión de la cultura alto chinguana en la Amazonía brasileña. Lo hace en Fotoencuentros 2010 en la Galería Abicel de Cartagena en España. Las imágenes mostradas en esta exposición son en palabras de su autor un intento de trenzar un sentimiento de amistad, solidaridad y optimismo entre nuestra sociedad moderna y la indígena. Gracias por ver el video.